La verdad que es una emoción importante, es un clásico de los más importantes del fútbol argentino y tener esa responsabilidad, así que lo vamos a tratar de disfrutar y hacer mejor las cosas posibles y como siempre digo que los muchachos ese día se levanten y brinden un lindo espectáculo para la gente. La verdad que uno por ahí, cuando va sumando años, va sumando partido a partido en esta carrera tan linda era uno de los clásicos pendientes, así que va a ser muy importante, va a ser lindo jugarlo y bueno, así que esperando que llegue el día y que salga todo bien. Sí, uno a ver, trata de tomar toda esta experiencia vivida y bueno, tratar de ir creciendo como persona como siempre digo y como profesional y bueno, la verdad que agradecido la confianza de la DFA con el CIME en la designación y bueno, disfrutarlo con mi colega de este partido tan importante para el fútbol argentino. Qué buena pregunta, y para nosotros sería volver a casa tranquilos, saber entre los cuatro que hicimos un buen trabajo que si hubo un ganador, si hubo un perdedor o si hubo un empate, la verdad, nosotros no estuvimos digamos en la incidencia en el resultado y bueno, también tiene que ver la devolución que tiene el jugador. Y ahora, hoy, esperando seguramente la asignación de los que me van a acompañar en el partido y bueno, de ahí ponernos en comunicación, tratar de ver cómo están cada uno en su ansiedad, en sus cosas por vivir lo que se viene y bueno, después acercándose a los días tratar de mantener una charla y bueno, concentrándonos de ya, de que uno recibe la asignación así que la verdad, y trabajando en lo físico, siempre el mantenimiento físico es importante y después, bueno, cuando van transcurriendo y muy próximo al partido, con todas las ganas de dejar todo y hacer bien las cosas.